de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, con el propósito de analizar las eventuales presiones indebidas ejercidas sobre los cuerpos arbitrales para incidir en el resultado de determinados partidos de fútbol, fue el objeto de la sesión realizada por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados. El ex timonel del referato chileno, desvinculado de su cargo tras estar solo seis meses, justificó el despido de 14 árbitros, medida que su a entender era necesaria para solucionar una crisis de calidad en la actividad. No puede ser que existan árbitros que no rindan sus pruebas físicas, que no tengan capacidad para entrenar, que se bloqueen en momentos críticos del partido, que producto de su situación terminen cobrando faltas que no existen, precisó. Castrilli fue tajante al afirmar que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no es una sociedad de beneficencia. Pero sus cuestionamientos no terminaron allí, al añadir que el universo de árbitros ante las críticas se victimiza y son los únicos que se creen dueños de la verdad. Al ser consultado sobre la reincorporación de los 14 árbitros despedidos durante su gestión, Castrilli no escondió su malestar. La respuesta no la tengo que dar yo, la tiene que dar el presidente de la Asociación de Fútbol Profesional. ¿Por qué me trajo? Para esto sentenció el ex árbitro.